616 Oaxaqueños se trasladarán al corazón capitalino para participar en las actividades del Papa Francisco a realizarse a partir del 12 de febrero. Esta larga lista de personas está conformada por autoridades eclesiásticas, miembros del Arquidiócesis de Antequera y fieles de la comunidad de los Mijes, que con gran devoción acompañarán a la máxima autoridad religiosa durante su recorrido en el país. El Obispo Auxiliar de Antequera, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, explicó que la llegada del Papa debe de ser un mensaje y para que en conjunto todos los mexicanos contribuyan a crear un país mejor, que genere las condiciones necesarias para el progreso y desarrollo de la sociedad. Gonzalo Calzada invitó a los feligreses a vivir el encuentro más cercano que se puede tener con Dios, pues al ser el Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia es quien anuncia a Cristo y lo representa. MBM Televisión MBM Televisión